gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo en el vídeo de cómo estar jugando captura la bandera en minecraft quédense viendo el vídeo hasta el final porque pasaron cosas muy impresionantes en una me quedé solo contra tres personas y bueno no les despoileo más sigan viendo les recuerdo que se pueden suscribir ya estamos muy cerca de los 2000 suscriptores y bueno los dejo con el gameplay bueno iniciamos esta partida saliendo de la base veo ahí que van a cubrir un toque la bandera entonces yo no decido cubrir esta vez nos venimos por aquí y agarramos el azul ves y vemos que se colocó una pelea lo metemos en la pelea rápidamente aquí se están matando a nuestro compa y bueno llegó otro entonces decidí rodear bueno aquí ya llegando otra vez a la bandera venimos matamos a intentamos matar a este azul este azul le agarra la bandera pero nos metemos aquí en el cuadro y lo matamos junto a mi compa aquí vamos pasando y vemos el azul este nos hace bastante daño entonces decidimos volver a la base aquí vemos a nuestro compañero que está con la bandera así que decidimos ver si no se nos ayuda efectivamente nos ayuda está apuntando justamente por el arco así que decidimos pelear hay un toque para que no matara tampoco el de la bandera entonces después de esto después aquí lo matamos y después llegó otro azul otro del equipo contrario pero se fue entonces dejamos que se escapara y si está para que un toque después aquí vemos que uno de los azules ya tenía la bandera entonces decidimos venirlo a matar para poder colocar la bandera en nuestro nuestra base pero le hicimos mucho daño pero habían demasiados azules le seguíamos haciendo daño como pueden ver morir después aquí vi que estaba tapado entonces abrir y mate intenté matar bueno lo mate al de la bandera como puede ver llegó su compañero para salvarlo y devolvimos la bandera aunque lastimosamente morir después aquí esté aquí en la base azul vemos que están matando a nuestro compa entonces decidimos hacer un toque de daño nos metí aquí con mi compa y mate a éste te lamento la interrupción del vídeo pero me gustaría decirles que si les está gustando el vídeo le den like y se suscriban sin más nada que decir continuamos bueno aquí peleamos contra uno de los azules como pueden ver yo tenía espada de diamante ya y el luna de hierro entonces se me hizo muy fácil hacerle bastante daño intentó escapar aquí se me fue la de la vista y bueno aquí vi que me estaban persiguiendo y si lo que aún no bloquear si se frena y como veo que mi compa me decidió ayudar pues decidí también ayudarlo de porque eran dos contra uno así que lo matamos escuchamos una aumentos me regresé después aquí intentando volver agarramos a otro azul uno de nuestros compañeros se salió y bueno seguimos peleando como si nada y bueno después aquí intenta llevar un toque con el arco pero como pueden ver no pegué ni una sola flecha mientras que mi compa lo mataba no sé si es ahora servido algo después de aquí me hicieron bastante daño entonces decidí salir como vi que me están persiguiendo y si colocar aquí unos bloques y deje bugeado ahí al otro después de aquí volví y lo matamos como pueden ver colocaron una tenerte y me hizo bastante daño después de aquí intentamos matar al de la bandera que no lo habían vuelto a quitar me decidí intentar comer una valla de velocidad para ver si escapaba y si alcance y entonces decidí aquí tapar para que no me sigan persiguiendo esa estrategia sirve demasiado para escapar aquí decidí volver a tapar como pueden ver nos habían mejorado los bloques aquí seguimos peleando contra unos cuantos azules y bueno intenté matar al que tenía la bandera pero bueno me tocó escapar aquí me hicieron bastante daño y me subí por aquí después aquí tenía la valla de velocidad en la mano pero la cambio por bloques para volver a tapar aquí como pueden ver ellos pensaron que iba a seguir recto salió por aquí vi al otro y ya eran tres contra mí con lo que hay unos cuantos bloques para ver si se frenaban después vi que el otro venía también a perseguirme aquí me quería rodear entonces aquí me quedé un poquito bugeado pero salí de esa después llegué aquí vi el de la bandera que estaba ahí campeando le coloqué ahí una tenerte para que se bajara después lo mate y devolví la bandera guau la verdad me sorprende mucho el daño que me habían hecho y era tres después aquí decidí pelear uno para uno contra uno de los azules como pueden ver le iba ganando pero colocó una tnt y me hizo bastante daño intentó remontar pero bueno le hice un nuevo más y como dije que colocó la tnt pues decidí retroceder y se fue bueno aquí defendemos a nuestro compa que tenía la bandera la agarré yo pero me mataron aquí en la base de nosotros alguien quería venir por la bandera y bueno defendimos adentro lo que cae la bandera la seguíamos defendiendo para que él no la agarrara me metí ahí para ver si venía alguien más y efectivo venía alguien más colocó esta tnt y bueno abrió pero con este tnt me mató aquí la idea era matar a muchas personas para que mi copa agarrara la bandera perfecto sirvió la estrategia bastante tnt fue la que coloque aquí quería matar a mi compa que tenía la bandera colocaron ahí unas cuantas tnts y alejamos un poco para atrás porque eso hace demasiado daño quería ver si agarrar otra vez la bandera azul pero lastimosamente me mataron bueno gente espero que les haya gustado el vídeo denle like y suscríbanse chao